Música Bienvenidos al ciclo folgloriando de la Municipalidad General Pico Hoy vamos a dar continuidad al relato de atuendo tradicional argentino en lo que respecta a la vestimenta de campaña entre los años 1780 y 1820 Ahora vamos a hablar de un gaucho de mejor condición Este gaucho usaba sombrero de fieltro con alas anchas y copa baja Arete, camisa blanca de algodón sin cuello Chaleco, también conocido como armador de pana Balleta o paño en colores verde, azul, rojo o beige Chaqueta corta de color negro o azul Poncho al hombro Pantalón tipo andaluz Largo hasta debajo de las rodillas Con corte y agotonadura Confeccionado Empana de balleta De color marrón, azul, negro o verde Faja o ceñidor que servía para el sostén del facón Calzoncillo blanco de hilo o algodón Con o sin cribos Largo hasta las pantorrillas Bota de potro de medio pie y espuelas Pasemos a otra vestimenta del gaucho Sombrero estilo panza de burro con barbijo en diferentes posiciones Puede ser por debajo de la pera, debajo de la nariz o retranca por detrás de la nuca Y acá vamos a ver cómo se confeccionaba el panza de burro El panza de burro justamente es un pedazo de cuero que se obtiene de la panza del animal Que ese lugar es un cuero un poquito más maleable Lo colocaban en un poste hacia abajo Y lo ataban en el borde inferior Lo sujetaban al poste, a este cuero Para que tomara la forma de la copa Y lo dejaban algunos días Por supuesto necesitaba algún sobado para que el cuero sea un poco más dócil todavía Continuamos entonces con el vestuario Arete Pañuelo serenero blanco o liso de colores vivos anudado al costado, adelante o atrás Camisa blanca Chaleco de pana Paño o galleta en colores beige, verde o azul Chaqueta, también llamada chamarra, de paño en colores azul, verde o negro Faja o ceñidor, que servía también de sostén para el facón Tirador con o sin rastra Y aquí nos vamos a detener Porque el tirador El tirador es el pedazo del cuero Que en sus extremos tiene una serie de ojales Donde ese pedazo de cuero abraza la cintura Va a la cintura Y la rastra Es el centro metálico Que también puede ser de cuero en algún cuero trenzado Esta rastra va a unir el cinturón El cinto, este pedazo de cuero Donde en los extremos de la rastra Estas ramales que tiene hacia la izquierda o hacia la derecha Tienes botones justamente para los ojales del cuero Chiripá, puesto a la oriental o en forma de mandil Largo hasta debajo de las rodillas Este chiripá, como verán, es una forma de falda Calzoncillo con o sin cribos Botas de potro de medio pie y espuelas Y aquí vamos a también a ver Por qué la bota de potro se cortaba en la punta Era porque el gaucho de menor condición No tenía acceso a comprar un estribo de apoyo de todo el pie Entonces lo que tenía que hacer era dejar los dedos al descubierto Para poder estribar, para poder calzar el pie en un pedacito de cuero duro O bien en un hueso o en un palito Ese era su estribo Ahora vamos a pasar a la mujer de 1800 a 1820 Esta paisana que ven en la imagen Tiene peinado a dos bandas Con una o dos trenzas ¿Qué significa esto? Que una trenza la usaban las mujeres casadas Y dos trenzas las mujeres solteras Usa una blusa blanca de algodón Con un escote ya más amplio Adorno de puntillas o de pasacintas Pañuelo o chal sobre los hombros En agua de algodón blanco Fruncida Falda fruncida Y larga hasta los tobillos Confeccionada en algodón de colores vivos Y la mujer sigue usando pies descalzos Bueno, como verán Los atuendos han convivido En estos 40 años aproximadamente Y destaquemos esto Estamos viendo por ahora Vestuario de la campaña Vestuario de los suburbios de las ciudades O del campo Bien Vamos cerrando esta clase No queremos confundirlos Si queremos que nos digan Si ustedes conocen de otros vestuarios Que podamos interactuar Y la próxima clase Estaremos haciendo algo de salón Que convivió en estas mismas épocas Exacto Vamos a hacer salón El vestuario de negros Y el vestuario también De los estancieros Siempre en esta franja De años Y también a lo mejor Podemos interactuar con las imágenes Para que vean Hasta el pantalón andaluz Que usaba El gaucho de campaña Y que se ponía El gaucho El de salón Que era muy parecido Pero tenía sus detalles De poder adquisitivo Y las cosas que también Podía usar la paisana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!